Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Y que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Y que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres alejarme de tu lado Sin importarte alma de mí Es mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón La soy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Fuerza de costigo No fue nomás Sé que mi pena no te importa Sé que de mi llanto tú te burlas Sé que para ti no valgo nada Y que no soy más que un triste bohemio Sé que para ti no valgo nada Y que no soy más que un triste bohemio Por eso quieres alejarme de tu lado Sin importarte alma de mí Es mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón Es mi destino seguir siempre voy solo Y no te culpo quizás tengas razón La soy a la vida para que tú regreses Para que tú vuelvas como te conocí Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón Y en un sollozo de triste llanto Me des un beso por mi perdón 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 Me desuncedo